Cuenta la leyenda que hay un hilo rojo que tenemos todos Que aunque no podemos ver, nos conecta a otro ser Y hagas lo que hagas, el destino ya está escrito en oro Bendito tesoro Me encontraste y te encontré Había guardado mi alma en un cajón, junto a mi corazón Y un día de pronto tu amor me cambió Y me cambió para ver Bendito aquel día en que Pintaste de rojo Mi corazón roto y te pude...